El campo lastimero Esta inmensa concoja Esperando que vuelvas pensando en tus besos Me paso las horas Tú sabrás que si no vuelves me muero El campo lastimero De una córpola sola Tú es más triste y sincero Que esta inmensa concoja Esperando que vuelvas pensando en tus besos Me paso las horas Tú sabrás que si no vuelves me muero Solo estás Desde que te fuiste Ya no ha vuelto a cantar Preciosas canciones El divino turpía El divino turpía Piensa bien lo que hiciste La noche que te fuiste Y no has vuelto jamás Tú esperes que yo fuera Divina mujer Para luego volver A este de yo padecer Y no has vuelto a cantar Solo estás El divino turpía Y el divino turpía Y el divino turpía Piensa bien lo que hiciste La noche que te fuiste Y no has vuelto jamás Y no has vuelto jamás Y no has vuelto a cantar Y no has vuelto a cantar Y no has vuelto a cantar Desde que te fuiste ya no tiene mi cielo Su resplandor divino como cuando estabas tú Ni tampoco escucho los cantos sublimes De dos ruiseñores al pie de tu balcón Y el viento silba la aleja de melodía Que aprendió de tus labios cuando me cantabas Hasta el bello bosque se ha quedado dormido Llorando en silencio al pie de tu balcón Ay, 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 mi guitarra triste Dejó la melodía que juntos muy juntos cantamos con ella Querido bendito, tendido, callado De nuestro romance que hace amarchitado El cuartito llora al verme tan solo Rezando tu nombre desde que te fuiste Música Ay, 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 mi guitarra triste Dejó la melodía que juntos muy juntos cantamos con ella Querido bendito, tendido, callado De nuestro romance que hace amarchitado El cuartito llora al verme tan solo Rezando tu nombre desde que te fuiste Música Desde que tú te fuiste Una nostalgia inmensa Va matando mi pecho Muy despiadadamente Desde que tú te fuiste Mi mente solo piensa Seguir tus sacras huellas Triste y calladamente Desde que tú te fuiste Ingrata yo no duermo Pues se me quita el sueño Pensando en tu partida Desde que tú te fuiste Tan solo vivo enfermo Viendo acabarse toda La dicha de mi vida Viendo acabarse toda La dicha de mi vida Música Desde que tú te fuiste Una nostalgia inmensa Va matando mi pecho Muy despiadadamente Desde que tú te fuiste Mi mente solo piensa Seguir tus sacras huellas Triste y calladamente Triste y calladamente Desde que tú te fuiste No encuentro ni un sosiego Que enjuge mis pesares Y alivie mis quebrantos Desde que tú te fuiste Ni Dios oye mis ruegos Ni Dios oye mis súplicas Ni Dios oye mi llanto Ni Dios oye mis súplicas Ni Dios oye mi llanto Música 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 Música